Hoy veremos los cuidados del árbol de jade en el huerto Hola aquí estamos en nuevo video del canal Hoy les trae en este caso un video sobre los cuidados del jade Hoy día les voy a hablar sobre esta plantita Este arbolito que se considera que sería el jade Una suculenta bastante importante, muy conocida Que se dice que usualmente atrae la buena suerte Por lo cual es una plantita que vale muy codiciada Por ese beneficio que se dice que tiene Hoy día les voy a mostrar los cuidados para que su plantita se mantenga sanita Y se desarrolle perfectamente el cultivo Les voy a hablar sobre el riego, un poco sobre el abonado También la poda, el tramplante, estas plantitas de la propagación Por lo cual les voy a hablar sobre todo este tipo de cosas También donde debe estar ubicada esta plantita para que se desarrolle correctamente Y el origen, bueno empezando por el origen de esta plantita Esta plantita de jade, al igual que otra variedad en si de jade Todas las variedades prácticamente son originarias de África En este caso esta es de África del Sur Por lo cual es una plantita que como sabemos es un pequeño árbol O arbusto que puede llegar a medir incluso 3 metros de altura Yo por ejemplo hace unos días pasé por una calle Y habían bastantes plantitas de jade Con una altura aproximadamente de un metro Y eran arbustitos bastante lindos Y que se ven como se va desarrollando al igual que un arbusto Por lo cual a pesar de ser una suculenta Es una planta que se puede desarrollar como arbusto E incluso como un árbol de pequeño tamaño Por lo cual es una planta bastante linda Como podemos apreciar, miren las hojas que lindas son Y también se dice que existen dos variedades Que sería la hembra y la variedad macho Que en este caso esta sería la variedad más común La que se conoce como Árbol del Jade Y también la otra es como un pequeño árbol del Jade Se le conoce o Árbol del Jade Mini Que es como un Jade pero con las hojas más pequeñas Que esta variedad igual la tengo Les voy a dejar una imagen Y es bastante linda igualmente Hablando de la posición en que debe estar esta plantita En tanto a luminosidad Es una plantita que requiere bastante luminosidad Por lo cual si la vamos a tener en el interior Vamos a tener que tenerla cerca de una ventana Cosa de que reciba por lo menos bastante horas de sol al día O de luz al día Por lo cual es importante que tengamos esto en cuenta A la hora de ubicar nuestra plantita Ya sea en interior como en exterior Yo en este caso la tengo en el invernadero Como ven aquí la tengo aquí en este especie de piso Donde está ubicada esta plantita Y luce bastante, es una plantita muy linda Y aquí la tengo en el invernadero ¿Por qué las tengo en el invernadero? Porque es importante que tengamos en cuenta Que si la van a tener en una ventana Por ejemplo en el interior Que no le de una temperatura tan baja Porque estas plantas igual Son bien poco resistentes en torno al frío Por lo cual ojalá la temperatura siempre ideal Es de 5 grados hacia arriba Aunque pueda aguantar hasta menos 2 grados Por lo cual yo les recomiendo Si la van a tener, no sé, al lado de una ventana Que idealmente tenga una temperatura Por ejemplo sobre los 5 grados Para que se desarrolle perfectamente y no se y él Ahora con el frío en sí que es un poco más fuerte La hoja se le van a poner con los bordes un poco más rojo O más amarillenta Igual que le va a dar un toque bastante lindo Y un valor ornamental mucho mayor Con estos colores en la hoja Pero en sí eso pasa cuando hay un poco de frío Pero en sí para que la planta se muera con el frío Necesita menos 2 grados En torno al riego Necesita un riego de aproximadamente Una vez al mes o dos veces al mes En verano Y en invierno depende de cómo esté Si las condiciones climáticas Si mucha humedad o no Ahí vamos a requerir obviamente Más riegos o menos riegos Pero siempre que no se encharque Por ejemplo el macetero Y que la tierra se mantenga húmeda Pero con una humedad que no sea tan alta Por lo cual siempre les recomiendo Que el riego cuando se asique el sustrato Riellemos y ahí depende de cada Cada macetero De cada planta Y de dónde está ubicada En torno al abonado Es importante que abonemos De primavera a otoño Por lo menos una vez al mes O dos veces al mes Ya que es importante Que apliquemos un abono especial Para suculentas O un abono líquido Y la poda Podemos ir podando En sí para darle una forma de arbolito Que como ven está bastante linda Podemos ir podando En sí sacando de todas estas ramitas Y con estas mismas ramitas Hablando un poco de la propagación De la reproducción de esta planta Necesitaríamos Simplemente por ejemplo aquí Les muestro que esta tiene una matita chiquitita Que no sé Se aprecia mucho por aquí Miren aquí Aquí viene saliendo una plantita Que salió en sí de la hoja Entonces se puede reproducir por hoja Y el tramplante Esta plantita Se debe tramplantar siempre En épocas de primavera Ya así que es importante eso Y la propagación Como les decía Tendríamos que hacer eso con la hojita Se puede reproducir por hoja Por esqueje Y por todo tipo de reproducción más común Gracias por ver o no ¡Suscríbete!